Tucumán en Noticias Un barrio en el cual se vienen trabajando en distintas áreas y fundamentalmente una de las cosas que Manos pedían eran los módulos habitacionales y hoy acá puntualmente en este lugar una señora con una discapacidad importante lo que ella Manos pedía era un baño también con condiciones diferentes y eso yo creo que es el gran desafío que tenemos, no trabajar permanentemente para que Tucumán siga mejorando Gobierno de Tucumán